¡Hola burusitos! ¿Cómo están? Yo soy ManiBee y bienvenidos sean todos a un nuevo video! El día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a hacer el Ugly Location Chalet que su derivado en español significa haciendo fotos cool en lugares super feos Este es un video super especial, ¿por qué? Amigos, en estos momentos me encuentro en Colombia Eh, eh, eh pa' Colombia Eh, eh, eh pa' Colombia Rico, rico, rico Rico, rico Rico, rico, rico La gente de aquí me está escuchando, ¿verdad que sí? No importa porque aquí nadie me conoce, entonces no importa Si esta es tu primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo En el botoncito rojo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que Mani suba un nuevo video Que te diga ¡Ey! ¡Manuel acaba de subir un video! Sin más nada que decir, vamos a comenzar Creo que ustedes saben que a mí los vlogs no se me dan como que ¡Acompáñenme! Hola, murositos, acá vamos de llegar al primer lugar Este, de verdad que me siento raro porque No sé, aquí están mis dos ayudantes el día de hoy Fabián y Juancho son los que me van a tomar la foto Aquí tengo los outfits Y esta es la primera ropa que voy a utilizar Este es el lugar Ok, acabamos de terminar la primera foto Este, no sé Están, estoy nervioso Estoy muy nervioso Pero, murosito, esta fue la primera foto Y aquí está el resultado ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la foto? Que, 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 que Buenísimo, es verdad que Mani Yo soy tremendo modelo O sea, soy mejor que Brad Pitt y toda esa gente de Hollywood Yo, yo, yo soy bello Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo muy chévere Vamos a calificar mis fotos del 1 al 5 En la partecita de abajo Ustedes lo que tienen que colocar es Hashtag número 1 El número, la puntuación que le quieran dar Entonces, esto fue lo que pasó en la foto número 2 Amiguitos, acabamos de llegar al segundo lugar En donde vamos a hacer la siguiente fotografía Tengo pena, tengo pena, tengo mucha pena Dios mío, lo que hace uno por ustedes Y, este es el lugar donde vamos a hacer la siguiente foto Sorry por tenerlo, me importa Aquí Y, aquí, aquí Ahí vamos a hacer la siguiente foto Así que, let's go to this Acabamos de terminar la segunda foto Brucitos, bebés Vienen aquí a mi asistir Ayudándome En todo lo que da, todo lo que puede Son geniales Los amos Vamos a continuar con este video Recuerden comentar en la partecita de abajo Cuál es la calificación que le dan a la foto número 2 Les gustó más la 1 Les gustó más la 2 Es muy importante que sepan Que tienen que tener actitud para estas fotos Como yo, ustedes saben Vamos con la foto número 3 La foto número 3 ¿Y dónde tomamos la foto número 3? Claro, nos conseguimos una cabrita Ay, miren lo que encontré Una cabrita Qué hermosa Miso, Miso Hola, mi amor Hola Hola, mi amor ¿Pero qué estás enferma? ¿Te asustaste o no? No ¿Te asustó o no? ¿De dónde es Venezuela? No me van A mí no me van a robar así de fácil ¿Y eso que vaya? Por favor A ustedes les falta calle, ¿oyó? ¿Les falta calle? Vamos a usar este lugar Yo creo que sí Porque está muy feo Ay, ahí, mira Este es nuestro tercer lugar Burusito Young ambition Say we'll go slow But we never do Premonition See me spending every night with you Ahora sí Este es el resultado de la última De la tercera foto Primero que todo Para hacer este tipo de fotos No se necesita un lugar súper bonito Sino tener actitud La actitud es muy importante Si tú no tienes actitud La foto te va a salir mal Te va a salir mal, ¿ok? Te va a salir mal Tienes que tener actitud Antitud ante todo Antitud ante las adversidades de la vida Coménteme cuál fue su foto favorita Ok, les voy a hablar en el ámbito profesional Aquí terminando el video Primero No se necesita un buen lugar Para tomarse una buena foto Segundo No se necesita una buena cámara Para tomarte una buena foto Tercero Lo único que se necesita Para tomarte una buena foto Es tener creatividad Y saber cómo quieres esa foto Porque yo he sido de las personas Que he subido fotos a Instagram En los lugares menos inesperados O ustedes no saben Lo que hay detrás de una producción De una foto Para las personas Que les gusta la fotografía Lo importante está aquí en la cabeza En su creatividad Cómo lo pueden explotar Y de verdad Que les va a quedar fotos súper geniales Esto es como que un challenge Para que sepan que No se necesitan todos los recursos Para hacer buenas fotos Y si el vecino de al lado Me deja terminar el video Les podré seguir explicando ¿Ven? Es un loco Aquí no soy el único loco Yo aquí todos están locos ¿Ven? Ok Esto sin más nada que decir Recuerden darle like Si les gustó el video Y si les gusta este tipo de videos Y acompáñenme En esta nueva aventura En este nuevo país Porque se vienen cosas geniales De verdad que se vienen cosas geniales Aquí sí puedo Quiero dar plata Porque aquí se puede Y este Suscríbanse en la partecita de abajo En el botoncito rojo En el botoncito rojo Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise Cada vez que Manny suba Un nuevo video Recuerden también Que pueden seguirme Como Manuel Bastidas En todas las redes sociales Y que nos vemos La próxima semana ¡Hasta luego señores! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.